Buenas tardes, queridos amigos, queridos cofrades piperiles. Bueno, estamos en un domingo tranquilo acá en Argentina, San Miguel de Tucumán. Vamos a alargar un cafetín pipero esporádico, sorpresivo, espontáneo, junto a nuestro querido Master Blender acá de Argentina, Jano Barrebone. Vamos a ver si está en línea Jano y vamos a ir uniéndonos a este cafetín pipero especial de domingo para poder disfrutar de una buena charla, una buena pipa para todo el fin de semana. Y bueno, vamos a ver cómo compartimos la hermosa tarde de domingo. Vamos a tratar de contactar a Jano Barbone. Ahí lo tenemos acá, Jano. Te veo perfectamente, Jano. ¿Cómo estás? Excelente. Como bien, bueno, domingo. Domingo tranquilo acá en Argentina. Un domingo interesante para aquellos que son simpatizantes de Boca, para los que son simpatizantes de River, un domingo complejo, digamos, ¿no? Complicadito, complicadito, exactamente. Sí, vienen las cargas, vienen las cuestiones que tienen que ver con las pasiones, con esa rivalidad. Pero bueno, nada más que algo más de lo de siempre, ¿no? Que nos brindan fútbol. Claro, un poquito de fútbol, un poquito de condimento. Y para los que son de la parcialidad de Boca, contento, la parcialidad de River no tanto. Y los neutrales como yo, bueno, solamente observando, comentando y disfrutando, bueno, de lo que sería un domingo tranquilo. Voy a fumar este setter de la familia Mayroth hoy día, el original flowers. Vamos a utilizar esta Drácula que me está llamando. Tarde de domingo, ya atardecer, Drácula empieza a salir de su, de su, ¿cómo se puede decir? Este es sarcófago, así que bueno, vamos a desmenuzar la porción que vamos a fumar, ¿no? Siempre yo lo hago así, Jano, corto de a poquito lo que voy a fumar. Voy a aprovechar el tabaco, conservado perfectamente acá en las bolsitas que le ponen Mayroth Tabaco. Y bueno, vamos a armar esta, esta pipa Drácula de los Crovas. Y qué mejor que disfrutarla con un buen tabaco, ¿no? Porque para una buena pipa, un buen tabaco. Algo que amerita, digamos. Exactamente. ¿Y vos qué estás fumando, querido Jano? Mirá, yo bajo la sintonía de lo que dijo el presidente de mi ley, que no hay plata, me estoy fumando la última parte de un puro chiquitito que me fumé la otra noche y no tiro nada, y eso que tengo tabaco. En realidad me lo fumo porque me gusta el tabaco intenso, cargado, fuerte. Como dice un amigo italiano, que el café tiene que ser negro, intenso, fuerte y cortito. Bueno, fumándome esa, ese pedacito que quedaba de puro, ¿no? El último, el último puchito, como se dice siempre. Sí, normalmente los fumadores de puro lo saben, el último tercio o cuando falta la última, cuando se pasa el límite del último tercio, normalmente se deja por el hecho de que, bueno, ya no se está fumando el puro, sino se está fumando el filtro, en el sentido de que toda la carga de nicotina, alquitrán y todo lo producido por lo que se quema, queda adosado ahí. Pero a mí me gustan las mezclas intensas y fundamentalmente me gusta disfrutar de ese último pedacito, de esos últimos tres centímetros que quedan de un puro, yo le corto un centímetro, o sea la parte donde, digamos, más próxima a la lumbre, que se quemó y me fumó eso. Yo voy a ir con algo un poquito más tranquilo que los de Jano para esta hora de la tarde, o que podría fumar algo más intenso, como es el Ceter, el Black Intense. Más adelante seguramente vamos a tener una mezcla mucho más fuerte, que ya la estuvo anunciando aquí Jano, que es el Black Frog, ¿no es cierto, Jano? La rana negra. La rana negra. Como la pipa Drácula, que yo estoy por encender. Así que, bueno, pero ahora tranquilo con este Ceter de la familia Ceter, el Original Flowers. Vamos a dejar el Intense seguramente para la noche, el otro integrante de la familia Ceter, que ustedes ya conocen. Bueno, después tenemos el Juliet y el Virginia, el Mellow. Pero bueno, vamos con el Original, para esta tarde, Cafetín Pipero sorpresivo. Otro Cafetín Pipero, podríamos decirle, con toque futbolístico, con toque dominguero, con toque de descanso para algunos que están en alguna cabaña el fin de semana, disfrutando la familia, la tarde, la pipa. Para mí es una tarde maravillosa, no porque haya ganado Boca, sino porque está fresco, está lloviendo y la lluvia trae esa melancolía del domingo, del fin de semana que se termina. Y me encanta el romanticismo y me encanta tomar una pipa y charlar con los amigos. Lamentablemente, las distancias no permiten que estas reuniones sean presenciales, pero sí está la posibilidad de charlar y fumar con amigos. Así que, como todo Cafetín, aquel que se quiera sumar y que se quiera sumar a estar en vivo, bienvenido sea, que pidan o más, hasta cuatro podemos ser. Exactamente, hasta cuatro podemos ser, siempre que Instagram nos deje, pero si no pueden participar por chat, como ya lo están haciendo varios cofrades que están gozando del Cafetín Pipero, Jano, por ejemplo, Huartel Lavini, allá del Cañada Pipa Club, del Pipa Club de Cañada y Gómez, me dice, está contento el emisario del Pipa Club, dice. Sería Carlito. Sería Carlito, debe ser botero. Me gusta eso que dice Jano del Domingo, dice Nick, también manda saludos, bueno, hola Alejandro, el Emilio, Walter Lavini, también los Crovas, también te está participando, uh, qué sorpresa, dice Javier Crovas, acá fumando tu Drácula, querido Javiercito, que fuma extremadamente bien y te diría de forma espectacular con los cortes de Ribbon de la familia Céter de Mayro Tabaco, se carga perfectamente, quema perfecta pareja la pipa, un tiro espectacular. Emilio, hace poquito, hace unos días, le llegó a Javier, que le envié unos tacos de brezo. Así que veremos con qué nos sorprende Javier con esos tacos de brezo. ¿Qué sale de San Mano? Veremos. Y Javier tiene magia, tiene magia ahí en Alto Río Persi, un lugar emblemático allá del sur de la Patagonia Argentina, así que seguramente le dará vida esos tacos de brezo con alguna buena obra de arte, porque realmente lo que está produciendo Javier Crovas, por ejemplo, esta familia Drácula, las materas que ya salieron a la venta, y todas las otras, los otros cheques que él está produciendo, lo están disfrutando muchos cofres, no solo acá de Argentina, sino que llegaron ya también a otros países. Y bueno, siempre las devoluciones son bien agradecidas, lo sé por parte de Javier, y son las cosas que realmente impulsan a que siga poniéndole tanto esmero, tanto apasiona a su artesanía, ¿no? Y seguramente serán pipas que van a debutar con algún tabaco de Mayro próximamente cuando salgan al ruedo, como se dice. Che, Emilio, ¿qué tenés para calentar garguero? Acá, acá me acompaño a una bebida pitosa, ya terminando el final. Muy bien, bueno, servite, así hacemos un brindis. ¿Y vos qué tenés por ahí? Seguramente algo similar. Sí, yo ya lo tengo refrescándose como para que ingrese como corresponde. Vamos a hacer un brindis. A ver. Vamos a hacer un brindis. Primero vamos a brindar, vamos a brindar por nosotros, fundamentalmente porque estamos vivos. Es importantísimo. En segundo término, vamos a saludaros a aquellos que están disfrutando del partido ganado, no es nada más que un partido, aquellos bosteros, y a los de River, que bueno, ellos ganaron la Copa Libertadores en España y con eso les va a durar por mucho tiempo. Entonces, un triunfo hoy, una derrota hoy, una derrota mañana, un triunfo mañana, el juego es así. Vamos a brindar por nuestra patria, por la que tanto queremos, y defendemos día a día trabajando, haciéndola grande, y vamos a brindar fundamentalmente por la paz, que lamentablemente el mundo está bastante álgido y convulsionado. Entonces, levantemos nuestra copa y brindemos por ello, fundamentalmente brindemos por nosotros, que es lo importante. Me sumo, me sumo a todos los brindes propuestos por mi amigo Jano. Salud. Y brindemos por aquellos que nos están viendo en vivo, que nos van a ver, que nos van a disfrutar, porque por más que no estén ahora en vivo en este Cafetín Pipero, nos van a disfrutar después cuando lo vean en Instagram, cuando lo vean en YouTube. Mucha gente nos sigue desde España, de otros países del otro lado del continente, sabe por el horario Jano, te comentan mucho a vos. Saludos, dice desde Uruguay Aristegui. Salud, dice Los Crovas. Salud. Y me sumo, brindemos por todas las cosas buenas, porque las cosas malas hay que olvidarlas, dejarlas pasar, y siempre tratar de disfrutar el momento. Y qué mejor que hoy una tarde con amigos, con Jano, con todos los que están acá en vivo, para disfrutar. Una buena pipa y una buena charla de Cafetín Pipero. Así es. ¿Cómo van esas novedades, Jano, que venís lanzando en estas últimas charlas que tenemos? ¿Seguís ahí con la mezcla Black, que va a salir dentro de poco? Sigo con la mezcla Black. Sigo con la mezcla Black, y también ya entro en carpeta de, digamos, en producción, la mezcla nueva, que como te contaba los otros días, ¿no? O sea, hay muchos fumadores que les encanta fumar Virginia. Diríamos que entre los que les gusta fumar Virginia y los que les gusta fumar un Virginia Peri, se centra casi el 65% de la gente, ¿no? O sea, que es más o menos el rango. No quiere decir que aquellos que les gusta fumar Virginia y un Virginia Peri, no les gusta fumar otra cosa. Sería necio decirlo, ¿no? Y menos más aseverarlo. Pero la realidad es que al margen de eso, como dije recién, estaba en la posibilidad de generar una nueva mezcla, una mezcla que sea principalmente solamente Barley. Así que, bueno, estamos en eso. Para los amigos de Barley, que también hay muchos fumadores y... Fumadores de Barley. Hay muchos fumadores y es uno de los pilares de toda mezcla, ¿no? Porque el Barley y el Virginia siempre están presentes en casi toda la mezcla de tabaco para pipa. Pero un Barley puro, interesante, ¿no? Solamente Barley. Una mezcla, una mezcla, la verdad, que como te digo, llamativa, porque no hay muchos Barley puro en el mercado. Generalmente están combinados con algún Cavendish, con algún Virginia, con alguna mezcla, la taqueada, pero un Barley puro, a diferencia de lo que sí hay en el mercado, muchos Virginias puro, ¿no es cierto, Jano? con sus diferentes, digamos, variedades de Virginia, pero un Barley, 100% Barley, despierta mi interés, ¿qué crees que te diga? Aquellos que son amantes del Barley, van a recibir un Barley, ni más ni menos que eso. la única diferencia de estas mezclas por la línea Ceter, va a ser que van a salir en Flake. Va a salir en un Flake en Barley. Porque, bueno, una de las cuestiones que quería era darle identidad y darle fortaleza a ese tabaco, y para eso, y para lograr eso, lo mejor es que el tabaco esté extremadamente prensado, estamos hablando de que cuando se hacen los Flake, o sea, cuando se hace el Cake, estamos hablando de una presión de 32 toneladas, o sea, que una presión que hace que los sabores, las partes esenciales del tabaco, los terpenos, comulen entre sí y arrojen en el tiempo un sabor característico a lo que es el Barley, ¿no? O sea, y bueno, siempre tuve la idea de llevarla a cabo y, bueno, esa es un poco la realidad, ¿no? De hacer. ¿Va a ser el primer Barley 100% de la línea My Rot? Va a ser el primer Barley 100%. Porque Virginia 100% ya tenemos como, por ejemplo, este de la familia Setter, ¿no es cierto? El Virginia Melo, pero un Barley Black sería el primero de la familia My Rot y en Flake, que es un corte bastante lindo. Sí, sí, sí. Y el Black Frog se saldrá en Ribbon igual que las otras cuatro variedades. van a salir en Ribbon igual que las cuatro anteriores, pero el, mirá, te muestro, este es el packaging ya terminado del Barley. Y como dice la, digamos, la presentación en Flake, ¿no? En Flake, ojos de pájaro. Ojos de pájaro, exactamente. ¿Por qué? Porque se me ocurrió hacer con la hoja del Barley rollitos y prensarlos. Entonces van a quedar agujeritos, van a quedar redonditas. Son juegos que uno se permite, ¿no? Exactamente. Van a quedar un mojito de perdiz dentro del tabaco. Claro. ¿Qué es la idea? La idea es hacer con las hojas del tabaco en vez de, es como si yo enrollara, bien sabés Emilio, que ya prácticamente está muy próxima a terminarse la máquina para ser puros, que es otra de las cosas que prontamente se vienen. Y entonces en esos juegos que hago, que hago pruebas de puros que he hecho y digo, qué bueno estaría cortar segmentitos de dos, tres centímetros, o sea, como si fueran puros, los corto, los mezclo, o sea, le doy todo lo que tiene que dar, lo pongo en la matriz y lo pienso. Y bueno, seguramente se van a ver como si fueran ojitos aplastados, ¿no? Pero ojitos al fin. Por supuesto, no los voy a poner uno al lado del otro, sino que van a caer como caigan y con la prensa. Pero va a tener seguramente varios en la estructura va a haber varios que van a tener la figura de como si fuera un ojito. Por eso la idea de ojito de pájaro, ¿no? Pero la posibilidad de fundamentalmente que sea un barley. Que es lo interesante, ¿no? O sea, interesante para aquel que le guste barley. Perfecto. La verdad que es una linda presentación y en flay para diferenciar lo que vienen saliendo de la familia Ceter, para darle un toque distintivo a esa nueva mezcla, que seguramente va a tener, yo creo, bastante adeptos porque hay muchos fumadores que les gusta el barley y probarlo en una mezcla totalmente puro con su aroma característico que seguramente ya estarás viendo vos el el perfil que va a tener la mezcla seguramente va a estar bastante bien aceptada por gran parte de los pipas fumadores. Sí, claro, por supuesto. A ver, las expectativas de que esta mezcla llegue a ser una mezcla de gusto generalizado es muy baja. Pero siempre lo decimos, Emilio, de que yo no me puedo fiar en eso porque fundamentalmente hay muchas cosas que no las puedo tener en cuenta en el sentido en el sentido de que decir, bueno, voy a hacer una mezcla que a lo mejor no le va a gustar a nadie y después termina siendo furor. Cuando salió el Revolución estaba pensado en un determinado núcleo de gente y después le terminó gustando un montón. Cuando salió a leerlo yo dije, bueno, le va a gustar a, qué sé yo, algunos que fútman en Virginia. También una mezcla que hizo no solamente que gustó muchísimo aquí en Argentina sino que gustó muchísimo en España. Es más, hoy recibí una nota de José Antonio de España que me dice Jano, si me enteré que hoy viene tu hijo por favor mandame todo lo que tengas que yo me encargo aquí en España de dárselo a probar a los gofrades y y y que puedan disfrutar de tu mezcla. Así que, bueno, tengo que ver realmente qué tipo de 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 mezclas va a poder llevar mi hijo y y en ese sentido bueno, tener la posibilidad de que José Antonio de ahí como hizo la otra vez le dio a varios cofrades de allá de su terruño para que prueben. Dicho sea de paso, mucha gente de los que le ha pedido que han fumado mis mezclas me han me han me han hecho pedidos pero bueno, el problema de siempre que hablamos el problema del envidio que todavía no lo tengo resuelto. Pero bueno, tu hijo se va ahora creo que a fin de mes para tierras españolas va a llevar una buena carga seguramente con con lo máximo que lo máximo que puede ingresar por valija es un kilo un kilo ese es el valor máximo de que 20 cajitas 20 cajitas exactamente hay que ver si la 20 cajitas si tiene lugar porque viaja con una valija muy muy pequeña ¿no? Bueno, pero van rumbo a España seguramente varias cajas de de Mayro Tabaco entre algunos Zeter algunos otros y ya te están te están contactando los cofres de allá porque quieren algunos probarlos por primera vez y otro darse el gusto de poder encender nuevamente pipas con Tabaco Mayro que le ha gustado mucho Así es así que bueno veremos cómo sigue esa esa realidad pero como te dije yo siempre trabajando con proyectos no me quiero en cierta forma digamos apabullar con un montón de cosas porque tengo que afrontar una cirugía que ahora mañana justamente no mañana el martes perdón tengo una consulta médica donde vamos a definir la la fecha de cirugía si bien es una cirugía menor no deja de ser una cirugía totalmente y bueno en base a eso después iré viendo cómo 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 continúa mi 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 todo lo que tiene lo que es la fabricación de de nuevas mezclas en en proyecto idea y y y bueno eh la la realidad es que hoy por hoy estoy muy concentrado en terminar estas dos mezclas y la mezcla eh de del virginia que se viene para digamos como como tabaco oficial del encuentro del pipa del gañada pipa show entonces bueno eh digamos la la prácticamente el black frog ya está pronto sale eh a la venta eh el luego saldría o sea tengo que terminar de de armar lo que es el tabaco del gañada pipa show y y por en tercer digamos en orden de prioridades la tercera sería el el tabaco este de de el barrio en flea exacto el barrio así que bueno eso eso es lo lo próximo a a salir digamos eh por medio que va a marcar los tiempos seguramente también de estas mezclas porque lo prioritario obviamente eh tengo entendido esta cirugía el posoperatorio cómo será la recuperación tuya a pleno para que tengamos nuevamente a Janos Barbón y a Ful trabajando en las mezclas que está mencionando y en las novedades que también se vienen obviamente exactamente eso es un poco la la realidad y bueno eh contento muy contento con con las devoluciones de de los cofrades que se han hecho de de la nueva saga de tabacos eh hasta ahora digamos muy interesante lo que me han lo que me han hecho llegar eh y y extremadamente variado ¿no? y lo que me llamó mucho la atención es el Leyland ¿no? o sea que eh te lo tenía acá a mano este tabaco que que lo lanzaste yo me acuerdo y conversábamos nosotros como siempre lo hacemos por privado que era todo una una incógnita pero era un segmento que vos querías cubrir porque no había porque digamos eh muchas veces me han preguntado fundamentalmente no tanto el fumador argentino sino el fumador europeo el español me mandaba eh Jano no tenés ningún Leyland y la verdad que yo particularmente no soy un gran adepto a fumar esos tabacos o sea muchos los tabacos aromáticos no no me gustan pero bueno traté de hacer lo mejor en un tabaco Leyland tabaco aromático eh donde la la gran lo más de más de una docena que compone los aromas de de ese Leyland donde hay de todo un poco porque donde hay flores donde hay frutas donde hay cítrico donde hay especies eh que conforman el el sabor y el aroma final final así que bueno eh pero has tenido muy buenas devoluciones ¿no? y muchos que te han dicho de los cuatro me gustó muchísimo el Leyland a sorpresa que me han dicho eso y digo bueno o sea no deja de sorprenderme o sea no por el a ver no por el armado de la mezcla del tabaco sino específicamente por 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 el aroma y el sabor eh aquellos que queremos hacer eh tabacos de pipa eh normalmente eh tenemos que tener una base mínima de perfumista eh en el buen sentido de que eh yo no puedo decir a un tabaco con sabor o aroma a vainilla o sabor a chocolate eso es es extremadamente básico entonces tengo que hacer aromas complejos y cuando uno hace un aroma complejo tiene que saber digamos en esos aceites esenciales cuáles son los que tienen más fuerza cuáles son los que son más perdurables aquellos que se fijan más aquellos que impactan más al principio aquellos que con temperatura eh digamos recae el aroma bueno todo eso requiere de una cierta eh digamos un cierto eh estudio eh y que no es no es tan sencillo de hacerlo eh como te dije recién o sea eh yo particularmente no haría un tabaco que tuviese un solo aroma pero no porque esté mal de hacerlo es porque creo que eh el fumador se merece de algo más o sea más que pueda tener digamos dentro de la composición de aromas cuando uno hace un aromático más cantidad de un aroma que otro que lo distinga puede ser pero a mí me gustan eh digamos la la posibilidad de eh darle cierta complejidad a los tabacos que elaboran nada más que eso exacto una mezcla más compleja más elaborada no algo tan sencillo como sería Emilio mucho te acordás que muchas veces preguntas y cómo está compuesto el aroma del revolution y siempre le digo consta de 36 aromas finales 36 aromas qué barba entonces se tiene un montón de complejidad porque encima de esos 36 aromas no es que los 36 aromas de por sí eh componen la mezcla final no o sea eh de esos 36 aromas hay eh 11 o 12 que componen eh la primer parte de esa primer parte se utiliza un porcentual ese porcentual va con otros aromas añadidos y de ese producido o sea digamos de la parte 3 se saca también un porcentual en donde va eh el aroma final entonces todo eso requiere de una cierta complejidad y bueno eh y después son las devoluciones ¿no? de los fumadores que que les llama poderosísimamente la atención y que lo toman como uno de los tabacos raros eh pero no dejan de ser sabrosos y tabacos que han evolucionado eh muchísimo en el tiempo han embodegado de una manera maravillosa tanto el Revolución que vos lo estás nombrando como el Dark By también que fue un tabaco que que no sé cambió cambió un 80% cuando lanzaste allá por el 2022 recuerdo 2021 2022 ¿no es cierto? al Dark y lo hemos probado embodegado después de un año y fue un tabaco totalmente distinto que no solamente mejoró en en su aroma sino en su composición en su carga nicotínica la verdad que ha gustado muchísimo el Dark By para todos los que lo hemos probado después del tiempo de embodegado y lo mismo pasó con el Qatar el Qatar era un tabaco que salió por el por el campeonato mundial o sea un tabaco que fue elaborado allá por principio de octubre del 2022 y salió la lenta no recuerdo si el 22 o 23 de diciembre ya prácticamente antes de de navidad y y bueno y los que lo han probado ahora después de de tenerlo embodegado durante tanto tiempo le llamó poderosísimamente la atención la evolución de ese tabaco y bueno es lógico es un tabaco que como te digo Emilio me han llamado después de dos años sí la copita me han llamado para decirme mirá Jano tenía me había comprado tres cuatro cajas fumé una cuando salió apenas se lanzó y después lo dejé ahí porque fumé otras cosas y quedó y la última la semana pasada a mí un cofre me dice mirá Jano me abrí porque dije uy quería fumar algo el ataqueado y realmente dice es otro tabaco pero espectacular bueno son esas cosas que que hace el tabaco ¿no? o sea es que como todo todo artesano que sos un master blender artesanal querido Jano para que el que te conoce lo sabe y el que no te conoce lo va a escuchar ahora también tus tabacos una vez lanzados tienen dos a tres meses digamos de embodegamiento y de producción y todo lo que conlleva el empaquetado el packaging y salen directamente a la venta son tabacos que si vamos al tiempo de lo que es un tabaco de la pipa podemos decir es un tabaco realmente fresco tabaco pobre lo que yo siempre digo exactamente y que aquellos que tienen la posibilidad de fumarlo en ese momento sienten los matices los perfiles la composición que tiene el tabaco en ese instante del lanzamiento y aquellos como bien vos dijiste que lo fumaron después embodegado seis meses un año año y medio ven recién también todas las propiedades y la potencialidad de la mezcla que se ve con el embodegamiento exactamente sí tal cual por eso cuando digamos cuando decidí que los tabacos fueran envasados al vacío era específicamente por eso o sea para que el tabaco y hay otra cosa fundamental cuando el tabaco toma aire se oxigena y y y entra a jugar la oxidación empiezan a aparecer matices que en su momento no estaban fundamentalmente cuando fueron envasados claro por eso que fumadores viejos zorros como somos acá en el FIFA Club Tucumán y también en otras latitudes de Argentina cada vez que lanzó un tabaco tampoco tampoco te creas que sos el único sos el mejor sos el más mejor dijera por eso te digo otros cofres también de Argentina que ya conocen las virtudes de tus mezclas no solamente compran una cajetilla o una una sola digamos unidad de los blends que lanzas sino que siempre compran dos o tres las mismas una para fumarla en el momento y otra para dentro de seis meses nueve y ocho meses porque ya sabemos la venta que tiene tu tabaco y que por ahí te quedas sin stock son stock limitados lo que están lanzando en las mezclas exclusivas así que para para no quedarnos con la posibilidad de poder probarlo después de de un periodo de embodegamiento ¿no? es así es más mira lo que te diría el yerlock resultó tan tan exitoso que son muy pocas las cajas que me quedan y bueno tengo que que elaborar una segunda tanda pero va a haber que esperar otro tiempo prudencial para 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 realmente fue un tabaco que tuvo muchísima muchísima aceptación y como te vuelvo a decir no era más que un un full virginia o sea no no tenía grandes secretos en lo que es la marca está bien yo hice mi versión sobre lo que es el capstan digamos ¿no? teniendo medianamente conocimiento de de los digamos de los las partes integrantes de lo que es el aroma pero convengamos que decir hice una copia es subirse un caballo demasiado grande es una versión del capstan amarillo podríamos simplificarlo así es una versión mía personal del capstan amarillo no nos olvidemos que que el capstan digamos la la fábrica que hace el capstan la tabacalera consta con ellos tienen tabacos prácticamente de todo el mundo y bueno y yo todas mis mezclas las hago con todos tabacos nacionales no 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 se puede no no se puede sino que hay no hay no hay un distribuidor digamos que traiga tabaco y que y que me pueda brindar a mí tabacos importados de buena calidad en bajos digamos en bajos porcentuales de 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 volumen y peso exacto yo los tabacos yo cuando voy comprando voy comprando de de uno dos fardos para aquellos que que no conocen mucho el el fardo digamos en argentina eh los líos que se llaman son aproximadamente de 40 a 45 kilos entonces voy buscando aquellos eh que tienen buen tabaco me los me los muestran me llevo una muestra y en base a eso buscamos acordar un precio eh que que no es el precio que pagan las tabacaleras ni mucho menos sino que nosotros siempre por ser menor cantidad pagamos tres o cuatro veces más el valor que paga la tabacalera pero bueno está dentro del juego de de lo que es el mercado ¿no? o sea no no yo no estoy diciendo que está mal mucho menos simplemente diciendo cuáles son las realidades que nos encontramos aquellos que somos que hacemos tabaco de forma artesanal eh son las claro yo no no tengo posibilidad de de comprar un container o sea si yo quiero comprarle tabaco a a las cooperativas eh y lo menos que me pueden llegar a vender conociendo al al presidente de la cooperativa y a todo el grupo de la comisión eh pero con mucha suerte son dos cajas de tabaco y dos cajas de tabaco son 600 kilos eh entonces no digo que no lo he hecho pero bueno eh mi producción es es muy muy limitada son son producciones acotadas porque prefiero en vez de hacer una gran cantidad de tabaco prefiero hacer diferentes mezclas que tengan rotación y sacar eh tabacos diferentes eh para para los cofrades porque todos bien sabemos que el distinto digamos el producto original como es el tabaco tiene distintas formas de consumo están aquellos que lo consumen eh masticando otros que lo consumen como el snuff entre el el cia y claro eh otro que lo consumen en forma de rapé eh nosotros que los consumimos en pipa otros que lo consumen fumando un puro y y otros que lo consumen en cigarrillo eh entonces el que el que fuma cigarrillo normalmente tiene una una cierta eh fidelidad eh sobre lo que sobre lo que quiere fumar o sea aquellos que fuman por decir Chesterfield fuman Chesterfield el que fuma Malboro fuma Malboro el que fuma Philip Morris fuman Philip Morris y después está el resto que fuma según lo que le alcance del dinero que tiene en el bolsillo eh pero normalmente eh no es eh no sucede como como el aquel que fuma puros o que fuma tabaco en pipa que está en busca de sabores nuevos de cosas nuevas porque nosotros normalmente los que fumamos en pipa es muy poco el tabaco que tragamos sino simplemente eh saboreamos el tabaco en boca y y es lo que nos permite a nosotros eh tener eh bueno esta ritualística de fumar una pipa de estar en compañía eh que nos nos lleva a a a estar tranquilos con nosotros mismos a meditar o lo hacemos fumando un libro o o trabajando en algo que que nos da una cierta tranquilidad no por la tranquilidad que nos da el tabaco sino todo el entorno y la la ritualística que lleva el tabaco en pipa entonces como dije recién no es lo mismo fumar un cigarrillo que fumar una pipa entonces si yo hago siempre la misma mezcla eh si por supuesto voy a tener una determinada fidelidad de la gente pero el fumador en pipa normalmente lo que busca que es un gran buscador un peregrino en tabaco es sentir eh sabores nuevos eh eh la posibilidad de tener eh otras cosas sentir percepciones aromas sabores diferentes siempre después por supuesto cada uno va teniendo su en su bitácora su sus tabacos preferidos y está bien que sea así eh por eso hago pequeños lotes cuestión de que eh saco uno algunos que no han tenido digamos mucha eh relevancia en el tiempo quedan y voy sacando tabacos nuevos y bueno como te dije recién o sea un tabaco como Leyland que yo fundamentalmente y principalmente no lo fumaría bueno eh me ha me ha sorprendido pero bueno es así siempre cubriendo los gustos y los paladares que son infinitos esporádicos y como bien vos lo decís Cano el 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 fumador de pipa eh en su amplio abanico de gustos eh tiene esa predilección por ir probando mezclas nuevas tener su tabaco favorito pero siempre tratando de descubrir nuevos sabores nuevos aromas ¿no? eso es lo que lo que caracteriza bueno al fumador de pipa por eso vemos no solamente en Mayro sino en el amplio mercado internacional que están saliendo constantemente eh blends nuevos para que no cansen por llamarlo así el paladar del pipero pero sí para satisfacer eh las nuevas las nuevas sorpresas que puedan eh salir al mercado y cautivar porque y esto lo hablo desde el otro lado del mostrador eh siempre estamos buscando algo nuevo eh eh digamos eh no sé por qué pero son muy pocos los fumadores de pipa que yo conozco no quiero decir que no existan que que les interesa fumar un solo tabaco y no y digamos y no quieren probar otras cosas eh la mayoría está por el cambio o sea está por por decir eh no yo quiero probar esto o salió un nuevo virginio salió esto salió un nuevo lataqueado salió eh salió esto con orientales realmente eh es es un mundo eh digamos bastante loco en el sentido de que uno tiene que estar buscando siempre cuestiones que atañen a a un a hacer mezclas diferentes eh a mí particularmente eh me me da la posibilidad también de crear cosas nuevas porque eh rompo con la rutina si bien estoy haciendo tabaco siempre o sea es un monoproducto el producto es uno me da la posibilidad de hacer eh todo nuevamente eh hacer pensar una mezcla eh eh diseñar y pensar en cuanto al aroma que va a tener o el aroma que va a dejar eh qué es lo que quiero buscar entonces son todos desafíos nuevos en cada una de las mezclas y y está bueno por lo menos en lo que a mí me respecta me gusta eh y yo siempre trato de no ponerle demasiado énfasis a determinada mezcla como diciendo no esta esta mezcla va a ser bárbara porque por ahí no es y y entonces por ahí una mezcla que es simple eh me parece que no va a tener gran aceptación y termina termina fundamentalmente eh entendiendo que que uno se encuentra con 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 realidades que uno por ahí no lo pretende y aparece eh y siempre esperar la de la como decís vos eh la sorpresa la sorpresiva devolución del del consumidor del mercado que marca la tendencia con la con la que vos por ahí tenías en un y por ahí te sorprende de manera gratificante obviamente y y realmente pero por ahí me encuentro con con realidades que yo pensaba que iba a ser una digamos como con con esta mezcla y una mezcla que pasa desapercibida no me pasó no 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 quiero decir que me haya pasado pero eh están las posibilidades tratan lo posible de eh no cargar demasiadas pretensiones con el trabajo que hago y siempre pensar que lo próximo va a ser superior pero si vamos si vamos a sincerarlo Janos eh esta mezcla no tenía grandes expectativas para vos como bien lo estás diciendo y comentando y sorpresivamente ha cautivado varios paladares quizás otros no tanto pero ha tenido ya una aceptación que superó por lo menos el piso que tenías vos sobre la mezcla de Julio Ross pero mira dos personas de acá de Argentina eh me dijeron nunca eh probé un tabaco eh floral y dice después de haber probado las otras tres porque vamos a decir eh cómo llega a gente a probarlo yo hice una promoción lanzamiento de los cuatro de los cuatro nuevos blends en donde iban dos blends por caja entonces eh la promoción era bastante digamos eh eh desde el punto de vista económico era bastante interesante porque era muy económica eh por digamos lo el valor que tenía entonces mucha gente decidió comprarlo por justamente porque se llevaban se llevaban 400 gramos de tabaco y entonces ya que lo tenía lo pruebo dice y nunca había probado un floral y realmente me encantó y yo no soy de fumar aromáticos entonces digo qué loco que esta esta realidad no que qué 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 rara digamos no de empaladares en gente que decir no yo los aromáticos no y y que le gusta un floral bueno no sé la verdad que pero pero gustó lo aceptó lo fuma gustó lo aceptó y bueno o sea y no ha recibido tampoco o sea no quiere decir que no haya sucedido no me han dicho que el tabaco no le gustó o sea claro lo máximo que me han dicho es mirá no fumo aromático como no fumo aromático no pienso fumar aromático se lo regalé a un amigo lo que sea pero bueno fueron más los que me dijeron en forma inversa el tabaco resultó maravilloso me encantó que el otro así que siempre es una caja de sorpresa no no dejo de sorprenderme con con las devoluciones y y bueno y a la gente como dijiste vos Emilio uno de los tabacos que más le gustó es el el original flavor porque ese tabaco le ha gustado si bien es un aromático es un aromático fácil de fumar es un tabaco que no es verde no es invasivo nada invasivo no nada sabroso dulce bueno eh así están las cosas hasta ahora por suerte que es para todo todo momento del día y que yo te la devolución jano y lo lo puse como el tabaco el tabaco estrella para o o el el mejor tabaco para aquel que recién comienza a fumar en pipa que busca siempre un aromático un aromático que sea tranquilo no invasivo no mordedor sobre todas las cosas y creo que el setter el original flavor eh cumple con con creces esa expectativa para aquel fumador que se está iniciando y que está tratando de fumar una mezcla que sea amigable que sea equilibrada para toda hora del día que no muerda y que por sobre todas las cosas por el corte y la humedad con que trae sea un tabaco muy fácil de cargar de encender y de fumar sí sí eso sí pero bueno ya te digo Emilio uno cuando proyecta una mezcla lleva digamos a a hacerla con todos los componentes que tiene ¿no? una mezcla no es simplemente mezclar productos y y hacer una ensalada o sea los los condimentos de hasta los mismos tabaco tienen tratamientos térmicos que hacen y que y que elevan el mejoramiento del tabaco y que hacen que el tabaco sea más sabroso que no sea tan invasivo fundamentalmente porque todos sabemos bien que una de las cosas que sucede cuando se prende el tabaco se desprende amoníaco y el amoníaco es lo que produce el ardor de garganta y eso y la mordedura de 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 la lengua entonces bueno tratar eso sin que el el tabaco pierda sus su digamos sus sus terpenos que pierda sus sabores hay que hacerlo con con cuestiones que tienen que ver más a un a un proceso digamos no desecado sino de tratamiento con yo para no modificar muchísimo las instancias del tabaco lo trato con rayo ultravioleta entonces el tabaco entra dentro de una cámara donde está dentro de un tubo grande ese tubo gira y está sometido adentro de una cámara de de rayo ultravioleta y depende el tiempo se hace un se hace un tostado como si dejara el tabaco al al sol el tema es que en esa cámara de de ultravioleta el tabaco entra con una determinada humedad interna y eso hace que se eleve un poco la temperatura y la humedad y el calor y la luz ultravioleta hace que genere que en esos vapores que se desprenda se vaya parte importante del amoníaco que es lo que causa el malestar en boca bueno eso lo sé porque es algo que inventaron los americanos en el año 40 cuando cuando hicieron el el primer tabaco en el Lucky Strike y sacaron el 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 sabor americano digamos ¿no? del del tabaco y fundamentalmente ese proceso que hacían se lo hacían a los tabacos barley son tabacos de intensidad entonces querían tener un tabaco de determinada fortaleza pero que sea en cierta forma amiable al paladar así que bueno en base a eso yo siempre digo que si si nosotros intentáramos fumar los tabacos sin tratar sin sin fermentar como viene de la planta y lo pusiéramos dentro de una pipa haríamos lanzamiento de pipa a los 5 minutos porque sería imposible fumarlo o sea veríamos a dónde tiramos la pipa lo más lejos posible porque son imposibles de fumar o sea imposibles no pero son demasiado agresivos al paladar o sea no no da ninguna satisfacción a no ser que uno sea salomasoquista y que le gusta estar teniendo en boca sabores demasiados agrestes la realidad dice que el pipa fumador normalmente lo que él pretende y lo que trata de buscar es tener sabores que sean diferentes pero a su vez que ese tabaco que uno está fumando no sea agresivo con uno o sea uno busca percibir sabores y no tener que atajarse y para percibir esos sabores se tenga que aguantar mordedura de lengua agresividad en la garganta que el tabaco sea ácido extremadamente ácido agrio bueno cosas que los los que hacen tabaco y los que hicieron tabaco que empezaron con los temas de los tabacos que fueron antes del año 1800 los ingleses lo tiene totalmente claro yo estudié de digamos esa vieja escuela y en base a esa vieja escuela de producción de tabaco es lo que yo hago artesanalmente jamás me pondría ni se me ocurriría decir no mis tabacos son similares a los que puede producir escandinavia ni por nada es imposible porque no tengo no tengo las máquinas no tengo las digamos no tengo los tabacos que ellos tienen no tengo la ingeniería que ellos tienen entonces todos aquellos que hacemos tabacos artesanales estamos supeditados en parámetros que no que no nos podemos mover de ahí justamente porque somos artesanales hay algunos que dicen sí bueno pero lo artesanal no es que sea peor no yo no estoy hablando de eso estoy hablando de cosas diferentes hay gente que dice bueno por ser artesanal a lo mejor es mejor el tabaco que haces vos que un tabaco x de una gran empresa de la industria tabacalera pero bueno para eso también hay que estudiar hay que prepararse hay que esforzarse hay que hacer lo mejor posible y yo siempre lo digo Emilio vos sabés bien que a mí no me gusta hacer ensaladas o sea yo mis tabacos no no es que agarro la hoja de tal la corto corto digo en el sentido de lo proceso con una máquina al ribbon y mezclo tanto de uno tanto de otro y le pongo una vinagreta eso es una ensalada que no digo que esté mal no digo que esté mal hay gente que hace eso y está fantástico y hay fumadores que fuman eso y no soy quien para jugar qué le gusta a cada uno pero yo particularmente para mí mis tabacos no son ensaladas son tabacos que tienen todo un proceso térmico químico que hacen que la percepción de cada uno de los fumadores que tienen en su casoleta un tabaco producido por mí no tenga esas percepciones de que es algo agrio ácido agreste agresivo que muerda son todos tabacos amigables que es la idea fundamentalmente de lo que me gusta a mí esto es como el cocinero o sea el chef hace lo que le termina gustando a él no siempre lo que le termina gustando al otro sino que cocina para uno si bien yo hago tabacos para todos hago tabacos que en cierta forma me gusten a mí en el sentido amplio yo te lo quiero dejar bien claro amplio en cuanto no a sabores sino en cuanto al digamos las realidades que tiene el tabaco para ser de una mezcla que no sea agresiva que no muerda que sea fumable que tenga equilibrio entre lo dulce y lo salado y lo neutro bueno eso nada más que no es fácil lograr con todo ese proceso el equilibrio que vos estás mencionando Jano que no es solamente en aroma en sabor sino también en composición de la mezcla que no es poco sí digamos los fumadores cuando una mezcla sale a la venta no es casualidad no es tampoco causalidad es la mejor de cinco o sea qué quiero decir con esto que para sacar una mezcla yo hago cinco premezclas con diferentes concepciones de equilibrio de digamos de 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 tabacos y con variaciones entonces por eso termino diciendo yo muchas veces la mayoría de la de la gente está fumando lo que a mí me termina gustando más pero no no siempre o sea sale de entrada o sea hay un proceso de 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 cinco de entre cinco mezclas elegir una exacto eh igual y la mejor que a vos te gusta que crees que va a impactar mejor en el mercado exacto que va a satisfacer el pipa fumador es la mezcla que que podemos decir sale a la luz para para el consumo así es no quiere decir que sea la mejor particularmente como yo soy el el que hace la mezcla el que barro el que limpio el chico que va el muchacho que va al correo que maneja la parte de finanza que hace el diseño que va a la imprenta porque soy como me dijo un amigo el hombre orquesta bueno nada hago eh todo lo que puedo pero no porque eh tenga eh digamos eh realidades diferentes sino porque primero me gusta segundo me gusta hacerlo y tercero por una realidad económica o sea todo lo que dependa de un tercero en lo que yo puedo hacer lo termino haciendo al gusto mío eh y y no al gusto de que alguien lo haga al gusto de él que por ahí es muy difícil explicar los cambios que uno quiero hacer y por ahí los conceptos que tiene un tercero sobre algo eh no siempre eh comulgan con con lo que uno cree que es mejor pero no porque es mejor que el diseño que puede hacer otro sino porque cree que es mejor basado en toda una historia de tabaco en toda una historia de presentaciones y y ver lo que hacen los otros porque uno va va mirando va sacando ideas constantemente entonces bueno en mí es un una tarea siempre te digo me encanta crear me encanta diseñar me encanta el diseño me encantan los desafíos me encantan las cosas nuevas eh y y como te decía la otra vez estoy haciendo eh una máquina para una máquina semi manual digamos ¿no? para ser puros porque es otra de las cosas que que me interesan lo que pasa es que eh todo sustiene tiempo o sea primero quiero posicionar bien la marca y fundamentalmente no la marca en sí sino que los tabacos tengan una cierta consideración y todo eso lleva tiempo entonces no querer dar un paso mucho más largo que lo que permiten las piernas normalmente va a traer a un problema de 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 caída ¿no? entonces yo voy paso a paso pero firme en ese paso a paso por supuesto con proyectos al infinito pero bueno veremos veremos cómo sigue toda esta historia por lo pronto sí por lo pronto como como hablábamos al principio ¿no? o sea dos mezclas nuevas una mezcla para para el 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 pipa show del cañada pipa show que ya es próximo que es es un hecho que que va a ser la primera vez en Argentina en el interior que va a ser algo que tratemos de por lo menos uno nunca sabe en este país qué es lo que nos depara mañana no tres meses como falta pero pero bueno cuando nos ponemos a pensar decimos hoy faltan tres meses todavía realmente tres meses pasan rapidísimo entonces nada bueno trabajando en eso firmemente y esperando de que de que los 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 piperos aquellos amantes tengan la la posibilidad y fundamentalmente las ganas de ir si es que pueden y si no pueden están por supuestamente comprendidos de que la imposibilidad por ahí de hacer un viaje es difícil pero la idea es juntarnos la idea es vernos las caras la idea es estar todos juntos poder compartir y departir la presencialidad es fundamental y bueno la primera vez que que se va a hacer algo así en la Argentina y entonces creemos que que es importante apoyar fundamentalmente un grupo de de cofrades que hacen el el pipa club cañada de gómez que se han puesto sobre sus hombros una cosa tan importante como esto y bueno veremos todos los productores que estamos ahí trabajando para darle el mayor brillo que se pueda esperar y conseguir en un evento en donde lo importante no es tanto por ahí mostrar las cosas que tenemos o que producimos porque cada uno tiene su cosa sino encontrarlo yo creo estoy convencido de que el encuentro personal genera una potencialidad fundamentalmente en todos que hace que esto que es el arte de fumar en pipa que en Argentina es pequeño en los países de Europa en América tienen una historia muchísimo más rica más amplia de muchos más años vayan creciendo porque no vamos a decir que el tabaco es bueno porque sabemos todos que los estudios científicos demuestran que el abuso del tabaco lleva a lo largo la posibilidad de generar enfermedades terminales en el cuerpo humano pero de la forma que nosotros usamos el tabaco en en la forma digamos ritualística muy pausada en una forma de tomarlo como un momento de relax de placer que no es que nosotros estamos fumando en pipa todo el día sino que disfrutamos de eso que no tragamos el humo por más que no lo traguemos cuando estamos hablando respirando por ahí un poco se va pero no estamos ingiriendo como aquellos que fuman cigarrillo bueno ojalá que muchos de esos que fuman cigarrillo cambien un hábito a un hábito un poco más saludable y transitar la vida de la mejor manera posible así que ese ese cañada pipa show que se está armando ahí en cañada de gómez para los días del primer fin de semana de julio coincidente coincidente con comienzos de vacaciones de julio ojalá que muchos aunque sea se den una vuelta para charlar para para departir para compartir al margen de que de que no vayan a comprar nada absolutamente que vayan a mirar que vayan a aprender que puedan departir con uno con otro y que agranden su su sabiduría y también de la misma forma que nos pasen a nosotros productores sus sus realidades y sus y sus críticas y también sus deseos de oh mi me gustaría tal cosa tal otra porque nos termina enriqueciendo cada uno de nosotros y que bueno esperemos que siga adelante y bueno cada uno de nosotros seguir trabajando lo nuestro para para no aflojar y y como emprendedores seguir apoyando a esta argentina maravillosa que tenemos como nuestro suelo así que nada he hablado demasiado creo que los he aburrido a todos los cofrades que pueden estar escuchando muy interesante muy interesante este cafetín pipero ha entrado gente de uruguay también entró tabaco pipa que te manda saludos gano también otros cofrades que han posteado acá por ejemplo la gente de uruguay aquí había un comentario para que lo busque Aristegui de acá dice acá en uruguay solo se produce un solo tabaco para pipas que es el arc royal producido por monte paz y bueno y varios que están preguntando de uruguay que les gustaría degustar los tabacos de my road pero sabemos que el tema del envío es lo engorroso pero si se dan una vuelta por argentina pueden contactarte a vos jano o con algún amigo que le pueda llevar pero los tabacos my road están llegando así por intermediarios a muchos lugares de europa a muchos lugares de américa y obviamente acá en argentina por correo bueno son dentro de las leyes y las posibilidades que marca marca el mercado lamentablemente pero siempre todos interesados en probar lo que vos haces tus tabacos artesanales que ellos leen escuchan y ven todas las devoluciones de los cofrades y obviamente despierta esa esa gana de probarlo de saborearlo y de poder compartirlo quizás con amigos allá donde ellos estén y como bien decís Bojano este gran encuentro del Cañada Pipa Show que se va a organizar el 5, 6, 7 de julio en Argentina una gran oportunidad para todos para encontrarnos físicamente poder cultivar la amistad la cofradía y por sobre todas las cosas apoyar este evento que como bien vos dijiste es el primero a gran escala que se está tratando de organizar allá en Cañada Pipa Show en Cañada de Gómez y no tiene que pasar desapercibido para todos aquellos que puedan concurrir y autorregalarse ese buen momento que seguramente compartiremos todos allá en julio allá en Cañada de Gómez no solamente los consumidores sino también los productores tanto de tabaco de pipa tabaco de puro artesanías accesorios ligados a nuestro maravilloso arte de fumar en pipa y bueno sería muy gratificante que aquellos que puedan autorregalarse como digo yo ese pequeño fin de semana con amigos seguramente van a volver a sus tierras a sus localidades totalmente enriquecidos con ese evento seguramente mi amigo seguramente ojalá el país genere las condiciones generales como para que se pueda llegar a desarrollar si bien si bien el país está en serias complicaciones que no se compliquen aún más ese deseo o sea esta ya medianamente ya las tenemos asumidas la situación es muy difícil es muy adversa moverse cuesta muchísimo y y no es como los años anteriores que uno decía me voy a un viaje voy porque me gusta no me importa voy es entendible que muchos de los que están y que fuman en pipa detrás tienen familias y entonces por ahí someterse a un viaje implica descontarle a la familia algo de dinero que puede llegar a tener otros otros efectos y realmente son totalmente entendibles pero bueno nada en la medida que se pueda apoyar no no es apoyar lo que uno lo que uno hace para que sea en beneficio de todos a futuro o sea esto es apostar a futuro entre todos fundamentalmente esta gran familia de todos aquellos que hacemos tabaco de pipa que hacemos puro y que queremos que la gente fundamentalmente los consumidores sientan la posibilidad de estar cerca de aquellos que producen lo que ellos normalmente consumen y en ese acercamiento mano a mano establecer esos códigos internos que hay entre consumidor y productor y que puedan como te dije recién traernos sus realidades sus pensamientos sus inquietudes sus cuestiones o sea basándonos en eso porque eso nos hace enriquecer a nosotros y una vez que nosotros nos enriquecemos con esas cuestiones con esas preguntas con esas cuestiones la evolución de lo nuevo que puede llegar a salir está basado en en todo ese bagaje de cosas que uno se lleva y pueda llegar a dar respuesta para mejorar lo que uno viene haciendo en la medida que se pueda ¿no es cierto? siempre somos conscientes de que uno trabaja y hace cosas en la medida que uno puede pero bueno como te dije recién no lo sabemos estamos trabajando denodadamente fundamentalmente sobre todo mucho más los muchachos de del Cañada Pipa Club están trabajando denodadamente intensamente para llegar a esto a buen puerto y bueno y nosotros desde desde el punto de vista de productores acompañando y apuntalando este este gran desafío que que de de llegar a tener un una buena finalización no va a dejar de ser el puntapié inicial para próximos y y mucho más con lo valioso en esta situación socioeconómica que estamos viviendo en la Argentina así que bueno veremos cómo cómo sigue todo toda esta toda esta situación por lo pronto Emilio yo creo que como habíamos hablado eh eh anteriormente yo te dije que a las ocho me tenía que que retirar pues bueno eh cuestiones personales eh nos hemos excedido nos hemos excedido poquito sabes cómo somos nos gusta fundamentalmente me gusta hablar eh y bueno eh nada más que agradecido Emilio de siempre siempre eternamente agradecido de que eh nos des a todos los cofrades yo me siento un cofrade con un poquito más de de conocimiento como para ser pipa pero no dejo de ser un cofrade al igual que todos los demás eh y agradecido de que le hayas dedicado tantos años de tu vida a este arte y hayas impulsado eh ahí en Tucumán un club y y hayas impulsado en el club y pipa club argentina y que seas reconocido en todas las latitudes de de Sudamérica y y más aún en la vieja Europa eh por el esfuerzo y las ganas que le ponés eh día a día a esto así que agradecido por por este espacio y por este momento que nos ha permitido todos charlar y y de partir un ratito con amigos es lo poco que puede ser uno del lugar que nos nos ubica siempre esta maravillosa pasión querido Jano eh yo agradecido siempre a todos los los cofrades que entran a nuestros en vivo a este cafetín pipero sorpresivo como es el ciclo que tenemos nosotros dos acá en Instagram para poder comunicar todas las novedades para poder acercarnos virtualmente a todos los fumadores de pipa y apoyar e impulsar todo lo que se lo que se viene para este gran este gran mundo pipero este gran mundo de fumadores puros este evento como bien lo dijiste vuelcañada pipa show y todo aquello que nos atañe en esta maravillosa pasión de disfrutar del tabaco de disfrutar de la amistad de la cofradía y bueno siempre tratando de apoyar desde el punto que nos toca para mí es una gratificante tarea que la hago vos bien sabés por la pasión que me moviliza hace tantos años esta querida amiga la pipa y bueno estar acá en este espacio siempre es gratificante mañana tenemos el consultorio Pipero con Gustavo Chávez Camacho como siempre a las 22 horas Argentina 19 horas México y bueno seguir acá en las redes ya que la distancia física no nos permite estar constantemente en contacto como bien vos decís a mano ahí físicamente reunidos pero bueno a través de las tecnologías que tenemos a disposición acercar un poquito más la amistad la pasión y todo lo que nos gusta realizar a nosotros así que bienvenido sea el cafetín Pipero sorpresivo y te agradezco Jano nuevamente y los cofres que han entrado acá desde Uruguay desde diferentes lugares desde España para poder escuchar tus sabias palabras y tus sabios conocimientos que siempre siempre nos hacen bien bueno gracias Emilio y saludos a todos a los que estuvieron a los que están y a los que vendrán así que bueno aquellos que llegaron hasta acá es porque a futuro seguramente estuvieron y terminaron de ver esto que se ha grabado hasta recién así que bueno saludos y será hasta la próxima Emilio hasta el próximo cafetín Pipero sorpresivo querido Jano siempre un placer compartir y disfrutar una pipa un buen whisky y obviamente tu compañía nos vemos abrazos chau 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 chau